Mientras que el gobierno del estado ha dado a conocer que mediante los operativos de revisión de documentos ha decomisado poco más de 400 vehículos chocolate, aquí en Piedras Negras no se ha decomisado uno solo de estos vehículos ilegales. Así lo reveló personal del estado quien indicó que desde el pasado mes de septiembre en que se inició con esta clase de filtros, la grúa se ha llevado al corralón 30 automóviles en Piedras Negras, pero todos ellos mexicanos o fronterizos. Explicaron que se ha tratado de autos que tienen importantes adeudos en materia de derechos vehiculares y que al ponerse el corriente sus dueños pueden recuperar la unidad. Otro dato interesante es que en todo Coahuila se han aplicado más de 4.000 multas, de las cuales los automovilistas negropetenses solamente han contribuido con 40 de ellas, es decir, un 10%. Resulta extraño que no se hayan decomisado autos ilegales en esta frontera, pues a todas luces circulan muchos vehículos de procedencia extranjera por la ciudad, algunos de los cuales se trata de vehículos de lujo como Cadillacs, Lincoln, Buick y más.